Aunque su nombre es Marían Castrejón Castañeda, todos la conocemos como Yuya, la famosa youtuber mexicana que esta semana visitó nuestro país para presentar una nueva línea de shampoo. Esta joven de 25 años lanzó su canal de YouTube en el 2009 y hoy, nueve años después, cuenta con más de 20 millones de suscriptores en el mundo, lo que la convierte en una de las principales y más influyentes youtubers de los últimos tiempos. Ya sé que has venido antes y que eres fan de nosotros. Los amo. Cuéntame, ¿cómo es? ¿Cómo más o menos es tu dinámica cuando vienes acá? Generalmente venimos rápido y nos vamos rápido, pero siempre tenemos la oportunidad como de estar con ustedes, de estar con mis guajuras, de comer delicioso, entonces con eso me basta y me sobra. No sé, o sea, realmente disfruto estar aquí. Dotada de una voz bastante aguda, esta chica inició su canal dando consejos de belleza, vestimenta y peinado. Con el tiempo, incrementó la variedad de sus contenidos, abarcando temas de importancia para la juventud. No obstante, hace algún tiempo decidió probar suerte como empresaria lanzando su propia línea cosmética. YouTube ahora es, ya sabemos el gran poder que tiene. Tú has empezado desde muchos años y eres una veterana. Ya, no, no, yo ya ando con batón acá, ya me duele la cara, no es cierto. No, pero sí. ¿Cómo haces para más o menos generar estos contenidos? Yo sé que llega un momento en que se te pasa la cabeza y dices, no, esto ya lo he hecho, no, esto ya lo he hecho. ¿Cómo le das la vuelta a las cosas? No, sí hay veces que me pasa eso, pero desde el día uno como que siempre he intentado cada video entregar mi máximo. Entonces realmente es como una mezcla. La gente me dice qué es lo que quiere ver y yo de ahí tomo lo que realmente me gustaría compartir. Entonces siento que mis guapuras y yo somos un equipo y ellos me van guiando de qué es lo que quieren ver, qué es lo que no quieren ver. Igual siempre hago lo que quiero, pero sí ellos me van como guiando. Pero bacán que tengas tu propia libertad para hacer las cosas. Sí, totalmente. O sea, digo lo que creo, o sea, nadie me impone nada y la verdad creo que eso está bien cool. O sea, me siento libre y feliz. Ahora, obviamente YouTube se ha abierto a un nivel en el que tú también ya has pasado a ser una empresaria, ¿no es cierto? Cuéntame acerca de tu línea de maquillaje, que es en verdad el sueño de todas las amantes de maquillaje, como que estar metidas ahí en el laboratorio haciendo las cosas. Cuéntame cómo ha sido. No, realmente ha sido una locura y ha sido un proceso súper largo porque, como te digo, yo soy súper perfeccionista. O sea, la tipografía de los empaques, el diseño, los colores, o sea, realmente me gusta involucrarme en mi trabajo. O sea, no es que le pongo mi nombre. No, jamás. O sea, de hecho le tengo fobia a eso. Nunca quiero ser la imagen de nada, sino que realmente me gusta estar detrás de todo, porque me gusta aprender, me gusta crecer. Y me gusta que al final lo que yo tengo con la gente es credibilidad. Ellos creen en mí y me parecería injusto como que nada más pararme ahí. No, realmente me gusta estar detrás de todo. Y sí, como te digo, lo de los cosméticos ha sido un proceso súper largo, pero me siento en paz porque realmente está como plasmado todo lo que estoy ahí. El éxito de Yuya es indiscutible. En el 2014, la editorial Planeta publicó su primer libro llamado Los Secretos de Yuya, convirtiéndose rápidamente en un fenómeno de ventas. Y si bien se especula mucho sobre los miles de dólares que esta joven puede llegar a generar en solo un mes, pues lo cierto es que su carisma y llegada con sus seguidores parece permanecer intacta. Yuya, por si acaso, tiene 20 millones de suscriptores en YouTube. 20, ¿ya? 20, 20. O sea, no es como que dices, ay, le respondo los comentarios a todos. No, cuando tienes 20 millones de suscriptores, tienes millones y millones de comentarios y además tienes tu Instagram. Entonces, ¿cómo haces para contestar, para seguir y que la gente tenga este engagement contigo? Realmente siempre intento ser súper natural. O sea, hay días buenos y hay días malos y yo siempre le digo a la gente que hay días que no estoy feliz y esos días no voy a estar por ahí. Porque siempre intento compartir lo positivo. Entonces, como que intento acomodar mi tiempo. Un ratito en Facebook contesto algunos comentarios, las preguntas más frecuentes o cuando alguien me platica algo de su vida yo estoy ahí. Entonces, intento dedicarle tiempo a todas las redes sociales, pero también busca el equilibrio en mi vida personal. Exacto. Técnicamente, cuéntame, ¿qué cosas son las tecnológicas que tienes y que no pueden faltar, digamos, en la cartera o a la mano de Yuya? ¿De tecnología? El celular. Con que el celular tenga internet y tenga mis aplicaciones de que Instagram, YouTube y Twitter y Facebook y ya con eso ya. Todas las chicas me preguntan, ¿cuál sería tu consejo máximo para la gente que quiere propensar un canal de YouTube? Ser natural. Realmente yo creo que para disfrutar tu trabajo tienes que ser natural. Es súper importante inspirarte en otras personas. Yo lo hago todo el tiempo. O sea, yo me inspiro desde ver a mi mamá, ver a mi abuela, ver a mi abuelo, verte a ti. O sea, me inspira el mundo, ¿sabes? Pero nunca perder nuestra esencia. Creo que eso es fundamental. Atrevernos, sin miedo. Habrá gente que le guste nuestro trabajo y habrá otra que no. Hay que escuchar lo negativo, nada más para tenerlo ahí. Pero tampoco de que me digan qué hermosa ya, de que, uy, soy la más hermosa del mundo. Como que siempre buscar el equilibrio. Disfruté mucho estar contigo y compartir un ratito, de verdad. Muchas gracias, Yuya, lo máximo. Qué linda. Muchas gracias. ¿Nos tomamos una fotín? Sí, claro.